Una casa que sea bonita y una piscina para nadar Y vestido de mil color y una livena para pasear Un Mercedes para los domingos y un chover vestido de un gran Y una lancha no muy pequeña por si ella quiere ir a pescar Casi nada es lo que piden para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy nuevo, ella lo sabe, que mi amor es puro y real Lo malo es que mi bolsillo no hay pesos para comprar Romántico, simpático, espléndido y fantástico Su externo enamora y eso pa' ella no vale nada Ella prefiere un tipo rico, aunque mi amor no le deja Que mi amor que es lento y puro, pero no hay pesos para comprar Un Mercedes para los domingos y un chover vestido de gran Y una lancha no muy pequeña por si ella quiere ir a pescar Casi nada es lo que piden para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy nuevo, ella lo sabe, que mi amor es puro y real Yo soy nuevo, ella lo sabe, que mi amor es puro y real Lo malo es que mi bolsillo no hay pesos para comprar Es lo que piden para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy nuevo, ella lo sabe, que mi amor es puro y real Lo malo es que mi bolsillo no hay pesos para comprar Casi nada es lo que piden para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy nuevo, ella lo sabe, que mi amor es puro y real Lo malo es que mi bolsillo no hay pesos para comprar